de Meteorólogo. Dos títulos deportivos a nivel internacional. Uno tiene que ver con Lionel Andrés Messi, el flamante bicampeón de América, que recordemos, tuvo que dejar la final por la lesión en el tobillo. Hace instantes, Inter Miami comunicó que es una lesión ligamentaria en el tobillo derecho, que por supuesto va a quedar descartado, por lo menos de la acción inminente para las garzas. De hecho, juegan este 17 de julio. Y habrá que ver cuándo vuelve. No hay fecha de regreso, porque así lo marca el comunicado, que su retorno profesional va a ser dependiendo de la evolución. Y hay que ver si es operado o no. Todo va a indicar que no va a ser intervenido quirúrgicamente. Y esto, bueno, aceleraría los plazos de un posible retorno. Pero por ahora, no habrá leo dentro de la MLS, al menos en el corto tiempo. Se habla de un mes y medio de inactividad. Si es operado, podría ser un poquitito más. Así que habrá que esperar entonces la evolución justamente de Messi. Ahí estaba el dolor. Messi debe haber sabido que se venía esto, ¿no? Claro, bueno, tal cual. Y la imagen, ¿no? Dice del tobillo totalmente hinchado. Bueno, obviamente marcaba que había algo raro ahí. Bueno, ligamento complicado. Ya había tenido dos lesiones así en Barcelona. Una en 2006, después de un clásico con el Real Madrid. Y otra en 2010, después de un partido con el Atlético, cuando se va retirado en camilla. Y, bueno, ahora vuelve a sufrir el tema del tobillo. En este caso, por esa jugada con Arias, que lo sacó del partido. Y ahora lo va a dejar afuera de las canchas durante un tiempo importante. Gracias, Amadeo. ¿Qué más? Estás en el 7.